¡Hola, hola amiguitos! Muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, yo todavía sigo por acá empacando, ahora estoy empacando la ropa de los pequeños, pero les digo ya poco a poco las cosas se van haciendo menos. Lo único que nos queda es la cocina, como les comentaba el día de ayer. Y bueno, pues ahorita los niños no están, se fueron con sus abuelitos, van a pasar pues ya el último día con ellos unas horas. En lo que vive aquí y yo nos ponemos a darle a la limpiada, a andar poniendo pues ahora sí tela en algunos muebles, meter la lavadora. Si se preguntan lo de los muebles es para que no se empolven porque si algo hay aquí en donde vivo es el polvo. También les cuenta que mi cuñada nos llamó por teléfono para decirnos que se va a ir directo de su casa al aeropuerto, entonces ya no la vamos a ver otra vez a estar regresando de México el próximo año. De todos modos estamos muy felices de que todo le esté yendo muy bien laboralmente y esperamos que se divierta mucho en su viaje y pues ya le estaremos trayendo algunas cositas de por allá en México. ¿Ustedes cómo están? Espero que estén bien. Oigan, ayer estuve leyendo sus comentarios, me dormí bastante tarde y estuve viendo que algunos decían que salí en el programa de Univision. Me puse a buscar pero no encontré nada, entonces para las personas que lo vieron díganme de qué se trató y si es que tienen el link para verlo estaría interesante. En fin amigos, seamos entonces con la empacada. ¡Tarán! Ya está vacío todo este ropero por aquí. La ropa de los niños siempre se hace chiquita cuando andamos haciendo estos cambios de lugar, entonces pues ya saqué mucha ropa que se va a regalar, una que nos estamos llevando y esta que van a utilizar durante estos días. Ya nada más estoy cerrando esta de aquí y termino. Me inventen esta de acá está súper pesada. Amigos, me había pasado de kilos en la maleta pero ya quedó. La tuve que abrir y le tuve que quitar un par de cosas. Amigos, pues me estoy yendo ahorita para el mercado que está aquí atrás de la casa porque pues ya voy a comprar los bindis, los conos de jena y también las chucherías para que prueben, entonces eso era lo único que me faltaba. ¡Ay! El maquillaje también, el maquillaje. Esas son las únicas cosas que me faltan y estoy yendo ahorita de una vez y no, 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 no. Amigos, el calor está potente, potente. Pues ya, amigos, última vez que sale por acá el Krishna Market, lo vamos a echar de menos, nos veremos el próximo año en Krishna Market. Miren, aquí es en donde voy a pasar ahorita a comprar las sabritas, si se dan cuenta son como bolsitas bien chiquititas, entonces puedo llevar muchísimas y de mucha variedad, no como los que estaban allá que eran paquetes muy grandes y solamente de uno no venían mezclados, así que ese va a ser bueno, refrescos de comino y pues ya saben, todas las chucherías de acá. Ahorita todavía no es la hora para venir porque normalmente esto empieza como a las 6 de la tarde, pero bueno, andamos, ya saben, tic-tac, tic-tac, entonces a darle. Mi only cooker city en 7.000. Bueno, pues Vivek se fue a hacer lo suyo y yo ando haciendo lo mío por acá para que así le avancemos al trabajo, le adelantemos al trabajo. Vean, conseguí esta caja de jena que se llama Kaveri, es una marca diferente a las que he visto por el señor me dijo que quedaba muy bien, entonces lo estoy llevando y me gusta la decoración de la caja, es una mujer a la que le están haciendo una jena nupcial. Vivek anda por allá tomándose un jugo y saben qué, yo creo que a lo mejor y llevo a Jenny a hacerse jena en la tarde, vamos a ver cómo andamos de tiempo porque me estaba pidiendo, queríamos hacer parajol y para no encontramos. Y ahorita que estamos allá con sus abuelitos, pues en ese sector a veces sí hay. Y ahora sí amigos, llegué al lugar en donde vamos a agarrar todas las chuches, todos los chuches. Vean, este de acá, crunchy, monchi, masala, masti, bueno, nos vamos a llevar uno de estos, uno de cada uno. Miren, estos cacahuates que están fritos en jeng y en comino. Vean, acá tienen de todos los sabores, tienen saborita, supuestamente sabor español ahí con tomate. Tienen chile, tienen indiamazana, tienen masala de menta, estos saben a menta. Ah, miren, estos de acá con chile cashmiri, que es el mismo, es un chile rojo. Llevo masala tatka y bueno, muchos de estos de acá también. Estos son chicharos deshidratados. Miren, eso que está colgando aquí de este lado es el tabaco comestible. Ahorita lo estaba diciendo a mi beca, pues voy a llevar, ¿no? Para que prueben y me dicen, no, eso no lo puedes llevar, es tabaco comestible. Lo tienen aquí también de esta forma. El supari un día lo llevé y sabía bien feo. Miren, pan masala. Todos estos son tabaco para masticar de diferentes sabores. Solo el único que estoy llevando es este de acá, que es como para tener un buen aliento. Chucherías listas y unas coquitas para mi tío Ismael porque quiere saber a qué saben las cocas acá en la India. Entonces le llevo, la última vez le llevé, pero las colecciono. Amigos, estamos aquí en la casa y el ventilador ahorita anda full porque, o sea, se siente fresco, pero el aire que entra por el chani de las puertas está caliente, caliente, casi hirviendo. Pero lo bueno es que nos estamos yendo antes de que empiecen los calores de mayo. Pensé que nunca iba a terminar, pero ya quedó. Habitación lista. Y ahora vamos a empezar con la cocina. Pues así voy hasta ahorita, amigos. Estoy vaciando todo lo de arriba. Ahí arriba van a ir puras cajas vacías. Bueno, como puros trastes vacíos. Regresando, le tengo que quitar también este plástico aquí a la alacena que la está protegiendo. No, porque miren, si no sale ahí la cucaracha. Bueno, la antiplaga, ¿no? Que es una madera antiplaga. Y ahorita tengo que revisar las lentejas por aquí también. Unos minutos más tarde. Bueno, amigos, pues ya quedaron la gran mayoría de botes vacíos. Nada más dejé en los cajones un par de cositas que vamos a seguir utilizando estos últimos días por acá. Bueno, dos días. Y de ahí en fuera pues ya todo quedó acomodado. Miren, esas son las lentejas que vamos a comer estos días. La mezcla para el pancake y el sushi. Este sí me lo voy a llevar ahorita con mi suelo. Oigan, familia, qué cansado el día de hoy. Pero ya nos queda como un 20% de todo lo que teníamos que hacer. Entonces ya es menos. Hoy desde tempranito le hemos estado dando a la casa. Y venimos a terminar ahorita a las 6 de la tarde. Bueno, todavía más trabajo. Pero ya no le vamos a seguir. Ya nos cansamos. Y ya es momento de también estar con mis suegros. Habíamos quedado aquí. Íbamos a llegar a las 2. Nos hizo tarde. Entonces pues estamos yendo ahorita a las 6. Y ya de las 6 en adelante vamos a estar por allá con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Nabastemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete también! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vean, mi suegra nos preparó nuestra comida favorita, Kari con arroz, ensalada, y acá dice que ella está secando por acá unas hojas de menta para utilizar en la comida después, pero que no las está secando directamente en el sol porque si no se ponen negras, entonces las está secando aquí adentro de la casa. Vean nada más al nieto con su abuelita. ¡Ay, qué guapo se ve! ¡Siva! ¡Siva! ¡Vamos! ¡Siva! ¡Muy soñor! ¡Siva! ¡Siva! ¿Qué es el chico? ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Y eso es todo el chico? Mamá, quiero que... ¡I thought it has gone! Es muy viejo, ¿no? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? Mi suegra tiene por aquí su mandil mexicano y se lo pone y se ve bien bonita. Y bueno, pues ya terminamos de comer. Entonces ahorita vamos a tomar unos chais. Vamos ahorita a aplastar bien el jengibre. Se lo vamos a agregar al chai. Y ya. Solamente voy a dejar que esto suba y baje hasta que quede bien de color cafecito. Secreto. Puedes saber si un chai sabe rico, ¿no? Solamente por el color que tiene. Y en lo que andamos por acá jugando con el chai. Miren, 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 se me va, se me va a regar. Les quiero enseñar esta cazuelita de barro que tiene mi suegra y se ve bien bonita. Acá fíjense que no he visto que se utilizan mucho de estas. Utilizan mucho el acero inoxidable, pero barro en cazuelas así como esta no. Se ve bien bonita. Claro, eso depende de la región y de la familia, pero pues acá no. Solamente para guardar el agua ahorita en esta temporada es que sí lo ponen en barro. Porque supuestamente en barro está más fresca. Pues ya aprovechando que estamos aquí y que aquí hay más variedad de bindis. Pues me estoy viniendo para acá para comprarlos. Yo sé que ustedes van a decir, ay, vienen puras compras, puro mercado. Pero pues ya se van estos videos, amigos, por un rato aquí del canal. Entonces aprovechar, aprovechar. Bueno, pues ahora sí ya encontré más variedad. Miren estos de acá. Son cositas bien sencillas, pero que cuando las regalas y los ven les encantan a casi todas las personas con las que me encuentro y se los doy. Entonces ese tipo de cosas nunca, pero nunca fallan. Y bueno, fíjense que por ahí el otro ya estaba viendo una entrevista de una señora que se dedica a esto. Y dice que los bindis son como un negocio en el que inviertes muy poquito porque es la máquina la que corta y pega. Y en el que aquí en India pues te va a funcionar para siempre. O sea que es muy redituable este negocio. Vean, mi suegra manda regalando también por aquí unas cositas para llevar en la casa. Estamos acomodando todo, amigos, para que para cuando también les toque a ellos ir, encuentren todas las comodidades que tienen aquí en su casa. Pues es pasando primeramente con su religión. Que mi suegra se sienta libre de hacer sus ceremonias. Que pues se vaya a sentir cómoda más que nada. Bueno chicos, estamos aquí ahora mismo con mi madre. Y mamá, quiero preguntarte a ti, ¿cómo te sientes este momento? Me siento que esta vez tú también eres más confortable y más calma. Porque es solo 7 meses. Sí, así que sabes, creo que esta vez que llegamos, te sientes más, ¿cómo te dirías? Más confiante? Sí. Más peaceful. Sí, así que esto es bueno. Sí, esto es bueno porque ahora te sientes más feliz para nosotros, que estamos llegando, que estamos llegando, que estamos llegando. Así que es la parte importante de todo esto, creo que sí. Sí, sí, claro. Me siento feliz cuando vuelves y vuelves. Así que esta vez tienes que hacer una lista de lo que quieres para México. Todo lo que quieres para México, que ya sabes, como todas las vestes, todas las vestes y todo lo que. Así que vamos a conseguir, porque esta es la última vez que vamos a México por esto mucho, al sol, así que tenemos que tomar cuidado de eso sí, así como tu mamá y papá y hermanas, todo el mundo sí, vamos a ver ahora, vamos a ver quién va primero si vas a México primero o si mis padres vienen a India primero vamos a ver amiguitos míos estamos de regreso por aquí en la casa porque qué creen? bueno pues hace un par de días atrás justamente cuando ya estábamos moviendo las cosas para empacar me di cuenta que uno de los cojincitos que yo utilizo para viajar que se hacen como inflables y puedes ponerlo en la parte que resta del asiento entonces se convierte en una cama para los niños se me ponchó y dije no puede ser, faltan bien poquitos días, lo necesito pero con el Amazon Prime pues se supone que tiene que llegar hoy entonces nos tuvimos que venir rapidísimo porque el señor nos dijo que ya iba a venir y no sé qué y bueno pues aquí estamos esperando y nomás no llega pero de todos modos eso también sirvió porque mi esposo se fue ahorita con los niños ya a buscar dólares para que ya hagamos todo eso y mañana que pues ya va a ser como las vísperas del cumpleaños de Vivek pues solamente tengamos la fiesta familiar y tan tan mi cuñada también ya está en el avión, ya nos avisó que está despegando entonces pues ya, mi suegra bien linda también preguntándome que qué le hace de comer a los niños o sea les va a hacer como su tiffin, su cajita de comida para llevar en el avión entonces me está preguntando ¿no? como ¿qué les van a dar? ¿qué es bueno que lleven? les dije no pues el idli, el idli frito nunca falla, les encanta, es llenador pero les digo no hay problema, siempre tienen comida pues apta para el paladar de los niños entonces no se preocupe pero bueno pues quién soy yo para decirles a su abuelita que les dé amor en forma de comida vean pues al final sí llegó por acá la almohadita que les digo que ponemos abajo del asiento del avión y se hace una camita inflable, esa sí amigos es solamente un pedazo de tela que inflas y se hace pues como un colchoncito cuadrado entonces funciona para tren, para autobús, para aviones pero es muy bueno y recomendable cuando tienes pequeños amigos ¿qué creen? ya es bien tarde por acá y se acaban de ir ahorita unos amigos que se vinieron a despedir de nosotros porque probablemente ya no los encontremos por acá en India cuando regresemos ellos ya también pidieron su cambio para Australia entonces bueno pues ya se vinieron a despedir es tardísimo amigos entonces yo también con esto ya me despido ahora sí que hemos estado bien cansaditos, bien movidos pues limpiando, trabajando y demás entonces hasta aquí les voy a dejar este video muchas gracias por vernos y nos vamos a seguir viendo con otro videito más por cierto hoy hay luna llena y por ahí hay un gato se reflejaron sus ojos acá en la linterna bueno pues nos vamos a estar viendo mañana, adiós y